Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar la memoria caché en EmporiaSmart 5. Para hacerlo hay que acceder al modo Recovery en este dispositivo. Bueno, entonces para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Después de eso vamos a mantener presionado el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y así esperamos hasta que el dispositivo entre en el modo Boot. Entonces esperamos un poquito. Y ahora suelta los botones. Bueno, para navegar en este menú usamos el botón para subir el volumen, confirmamos con el botón para bajar el volumen. Y de estas opciones elegimos el Cover Remote, como he mencionado, y confirmamos con el botón bajar el volumen. Esperamos el dispositivo así entre en el modo Recovery. Para navegar en el modo Recovery vamos a usar los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón de encendido en este caso. Y bueno, de estas opciones elegimos Wipe Cache Partition. Esta opción borrar partición caché. Confirmamos. Luego elegimos la opción la segunda, Yes, Sí. Confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, después de introducir el cambio más bajo, elegimos la primera opción de aquí, Reboot System Now. Entonces lo único que tenemos que hacer es, bueno, pulsar el botón de encendido. Y esperar. Y bueno, después de eso, la mamá de Cache ya está limpia. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. Chau.